Les platico que Jorge Ortiz de Pinedo reveló que aún le duele mucho que le hayan quitado el teatro López Tarso. Además, habló sobre la irreparable pérdida de su amigo y cómplice, nuestro querido José José. Vamos a ver. Jorge Ortiz de Pinedo lamenta que la administración de la alcaldía Álvaro Obregón le haya retirado del teatro López Tarso a principios del 2019 bajo argumentos que asegura al final resultaron mentiras. Los distes que se lo entregaron a otra empresa, entonces dices, ah caray, ¿para qué se lo quitan a una empresa de teatro que lo hace tan bien, porque lo hicimos muy bien durante siete años nosotros, para dárselo a otra empresa? Eso es lo que no tuvo como mucha lógica. Finalmente no se abrió a los habitantes como ellos habían dicho. Todo fueron mentiras, da mucha rabia, mucha tristeza, pero no pasa nada. En otros temas, el productor teatral también compartió que la noticia de la muerte de su amigo José José aún lo mantiene triste y melancólico, pues le hubiera gustado poder despedirse de él en vida. Una tristeza infinita, o sea, cuando tú quieres ver a un amigo y no puedes, son los seres queridos. Cuando hablamos de nuestros seres queridos, no solamente son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros nietos, también los amigos. Y quizá la tristeza más grande que tengo es no haberle podido decir en sus últimos días aquí estaba yo, como estuve mientras estuvimos enfermos los dos, y me hubiera gustado decirte hermano, te quiero y que te vaya muy bien, y ya nos vemos muy pronto. Ortiz de Pinedo estuvo muy cercano a José José, primero porque son compañeros artistas, porque son generacionales, son más o menos de la misma edad, de la misma camada, aunque uno en la comedia y otro en la música, y también porque estuvieron en el... mira, hay bien jóvenes. ¡Guau, qué fotaza! Últimamente porque estuvieron en el Instituto Nacional de la Nutrición, aquí en México, tratándose el cáncer. José José de Páncreas y Jorge Ortiz de Pinedo de Pulmón. Y aquí estamos viendo que hicieron la película, no era Gavilano Paloma, era donde narra su vida, si es Gavilano Paloma. Yo creo que sí, Gavilano Paloma. Entonces, ahí José, el señor Jorge Ortiz de Pinedo hace el papel como de la mano derecha de José José y de Anel, que era como el asistente, y eran de los primeros personajes de tendencia homosexual que se hacían en México. Entonces causó muchísima, muchísima controversia, que el señor Jorge Ortiz de Pinedo, y le encantó al público, le gustó muchísimo este personaje, y la película fue un deleite. Ortiz es un actorazo. Oye, y esa era la época de Sugar, ¿no?, de la obra de teatro, también cuando la hacían Héctor Bonilla y Enrique Guzmán. Yo creo que esta es antes, yo creo que esta película, yo creo que es algo. Era justo de vestidas, ¿no?, que ahora regresa al teatro. Oye, porque Mauricio Garcés, si te acuerdas, modista, señora. Claro, modista, señora. Qué belleza. Qué belleza. Pero que al final, ese no causó tanta controversia, ¿por qué? Porque al final no era homosexual, o sea, él se hacía pasar. Sí, exacto. Pero no era homosexual, y este sí. Entonces, al señor Jorge Ortiz de Pinedo le gustó muchísimo, a pesar de que... ¿Cómo que le gustó muchísimo? No, le gustó muchísimo a la gente. Este papel, porque era un súper tabú en esta sociedad tan machista que habían visto en esos años, entonces... Sabor a mí era la película. Sabor a mí. Ay, qué buena película. Es cierto. Te recuerdo esa canción. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.